Bueno, cuando me lo propusieron o me lo propusiste realmente no tenía mucho conocimiento de la carrera soy una persona siempre he sido muy claro en esto y ahora después de ver los vídeos, fotos y demás espero una carrera guapa de las pocas que pueden haber en el mundo del trail espero no equivocarme, que estoy seguro que no y sobre todo también una carrera exigente dentro de una prueba de larga distancia y también disfrutar disfrutar de la semana previa ya sabes que estar una semanita ahí con vosotros y poder también conocer a la gente que rodea la organización la cultura mexicana gastronomía ver sitios tengo muchas ganas, muchas, de venir y disfrutar y bueno, si me gusta lógicamente, pues repetir ok, pues como dices, no es una carrera fácil son 10.300 de acumulado en 87 kilómetros para ser reales son 87 kilómetros los que nos dan no es una carrera fácil por la altimetría, el desnivel por el clima por el clima es un clima difícil es un clima difícil te puedes encontrar cuatro tipos de climas en la carrera mucho calor en la parte baja el hace dos años llegamos a estar a 42 grados puedes encontrar frío lluvia y neblina te puedes encontrar de todo en esa ruta es decir, que voy a pillar a Jaco exacto, ¿no? exacto ¿sí? y alguien que yo tengo que agradecer mucho es parte de la organización Alex Raya que fue el primer contacto contigo, ¿no? correcto Alex Raya por ahí anda conectado por ahí va te voy a escribir algo por ahí pero Alex Raya yo tengo que agradecer mucho él ha sido el contacto con muchos atletas para que Cerro Rojo sea lo que pretendemos que sea este año ¿no? ya una cuarta edición con corredores de tu nivel que algo que jamás había pasado en México y lo estamos logrando y bueno vienes tú que viene el equipo que viene Manuela viene Gerard viene Marcin lástima lo que pasó con Zaid pero bueno antes ya no está dentro del equipo pero estamos muy contentos por eso, ¿no? y lo comentaba en una entrevista anterior no va a ser fácil para ustedes ¿no? la edición mexicana el corredor mexicano ha ido creciendo día a día ¿no? y el que le pongan a un atleta de un nivel como ustedes o como tú pues va a exigir y aquí ¿no? claro tendrán ganas de darnos cañas eso está seguro exacto pero bueno que vendremos con ganas de darles a ellos también exacto de eso se trata es bonito creo que por eso también lo hacemos ¿no? viajamos alrededor del mundo para correr con otros corredores y poder ir a México y ver cómo corre la gente de allí seguramente nos podremos aprender unos de otros sí ¿no?